La cogió bien suave, Mina otra vez, la cogió bien suave, Mina otra vez, A-E, 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 la cogió bien suave, Mina otra vez, la cogió bien suave, Mina otra vez, la cogió bien suave, Mina otra vez, A-E, 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 go, 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 do' no saber. Jerry, ni nada. Go, 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 go. Dale maquina. Dale, dale. Dale, 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 dale. Yo no sabio. ¿Qué te sabe? Dale, 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 dale. Dale, dale maquina, dale, 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 yo que sabe. Motiva con su forma de bailar, vamos que vamos. Da uno y muchos pasos más. Sin igual a la ola celebrar, sabe lo suyo, nada que envidiar. Métele, sabe mono, que está claro. Métele, sabe mono, que está claro. Métele, sabe mono, que está claro. Métele, 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 que está claro. Go, 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 go. Go, 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 go. Dale maquina. Go, 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 go. Jerry Mina. Go, 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 go. Dale maquina. Burja lo bailó, lo bailó. Tecillo lo bailó, lo bailó. Cuadrado lo bailó, lo bailó. Jame lo bailó. Cristian Zapata lo bailó. Camilo Mancilla lo bailó. Dao Sánchez lo bailó. Víctor Zapata lo bailó. Jito lo bailó. Jerry Mina la partió. Go, 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 go. Jerry Mina. Go, 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 go. Dale maquina. Go, 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 go. Go, 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 go. Jerry Mina. Go, 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 go. Dale maquina. Mételo sabe moro. Qu exatamente. Mételo sabe moro. Qu representa claro. Vítale sabe moro. Métela metela metela. Si digo. Che acá claro. Mételo sabe moro que está claro. ¿Sí? Mételo sabe moro que está claro. Mételo sabe moro que está claro. Mételo. Mételo. Mételo que está claro. Dímelo morocho, DJ Nas, los métele suave, la maquinaria, una vez más, Jerry Mina, talento local, directo del D, watching a Colombia, métele suave, máquina.